Miente, miente que algo queda, era la famosa sentencia de Nietzsche, aquel famoso filósofo alemán. Y aquí es donde está precisamente la causa por la cual esta tiranía llegó hasta hoy y sigue aquí 63 años casi después ya, porque se ha desinformado al pueblo y se le ha creado un mejor de ideas sociales, políticas y poblacionales que el pueblo cubano ha confundido todos los términos institucionales, constitucionales, jurídicos y sociales. Y la gente por esas causas es que tiene tanta indiferencia política y social a la realidad que impera en la nación. Se ha confundido patria con comunismo y cubanía con revolución y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Se ha intentado hacer entender que gobierno y Estado son la misma cosa, cosa que para nada es así. Y que patria es defender una ideología política, cosa que tampoco es así. Los bambises por ejemplo tenían un país, era Cuba. Un país es el conjunto de uno o varios territorios que agrupan una misma cultura o diferentes etnias que tengan el mismo interés común. Eso es un país. Ahora una patria es el conjunto de todas las instituciones políticas, sociales y jurídicas que agrupan dentro de sí un sentido de pertenencia propia, de herencia, escudo, bandera, himno, cocororo, palma real, mariposa, constitución e idiosincrasia. Eso es la patria de un ciudadano. Ahí se incluye también su cultura, sus tradiciones y costumbres. Esa es la patria de un ciudadano. La herencia propia que conforma la pertenencia de una persona a cierto lugar por su forma de actuar, de proceder y cómo lo representa y simboliza dentro y fuera de su frontera. Eso es una patria. Estado. Estado. No existe en una democracia. En la democracia los estados no existen. Solamente existe el estado en una dictadura, sobre todo de izquierda. Porque las formas de gobierno republicano, que son las formas de gobierno democrático, es una separación de tres poderes que actúan e interactúan en equipo, pero a la vez tienen funciones distintas y están separados para evitar la acumulación de poder que dé lugar al ejercicio de una dictadura sobre una ciudadanía. El poder ejecutivo de una nación lo ejerce el presidente de la república, el vicepresidente y el consejo de ministros, que son la parte administrativa de la nación, que están ahí para gobernar en apego absoluto e irrestricto a las leyes y a la constitución. Esa es la rama ejecutiva de un gobierno republicano. El poder legislativo son los congresistas o los asambleístas que van a la asamblea o al Congreso Nacional, provinciales o municipales, que son los que se encargan de hacer las leyes, de promover decretos, de establecer lineamientos, tomar resoluciones y se las llevan al gobierno de la república, en este caso a la rama ejecutiva, al presidente, para que el presidente, con el poder administrativo que le da la constitución, los pone a circular, ya sea por decreto o por ley. Y la rama judicial, que es la que se encarga en una nación por velar para que se respete la constitución, se respeten las leyes y el gobierno no tenga sobre el pueblo, otra tarea que no sea la de administrar los bienes del país. Es el que está encargado de arbitrar todo asunto jurídico o constitucional dentro de la sociedad, no de la población. Población es otra cosa. Entonces, lo que ha pasado con el pueblo de Cuba es que hemos sido más pobladores de Cuba, pero menos ciudadanos. Porque la ciudadanía es el derecho jurídico social que empotra a un hombre dentro de la sociedad y lo hace participar con derechos y deberes de todo el entramado político y social que tenga que ver consigo mismo y con el resto de los pobladores de su nación. Eso es ser ciudadano, eso es ciudadanía. Por eso cuando una persona es sancionada por las leyes, pierde los derechos ciudadanos, que son votar, ser elegido un cargo público, político o militar, etcétera, 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 etcétera. Y lo más importante, el patriotismo es el amor propio que tiene un individuo de luchar, amar y defender aquello que le pertenece. En este caso, su patria, su herencia. ¿Por qué? Martí decía, yo quiero cuando me muera sin patria, pero sin amo. Los cubanos, cuando se iban de Cuba desterrados, perdían el sentido de pertenencia a toda esa convivencia que les garantizaba derechos, deberes y participación política social dentro de un país. Eso es patria, la herencia propia que te pertenece. Los mambices lucharon por crear una patria. Tenían un país, eran cubanos, vivían allí, pero no tenían patria. Porque para tener patria hay que tener república. Y no tenían república. Y no tenían una bandera que los identificara. Y no tenían un himno nacional. Y no tenían un escudo, ni una palma, ni una flor nacional. Y no tenían una asamblea, ni un presidente, ni un sistema judicial. Por lo tanto, lucharon para crear una república en su patria, que a la vez era su país. ¿Entienden cómo funciona? Entonces tenemos que ser más ciudadanos. Con ese amor patrio, para defender nuestro país, para que se cumplen las leyes y para que el gobierno nos represente. Para participar en la creación y en la vida política de las leyes. Y para que el sistema político, social y judicial de nuestra nación represente a cada ciudadano en esa patria grande, en ese grande y lindo país que es Cuba. Con justicia, con igualdad y con equidad.